Hey dude, que bonito que me acompañes hoy. Oye, hay que cambiar nuestro emblema, ¿verdad? Vamos a cambiarlo rápido. Eres parte de mi comunidad, eres parte de mi vida, literalmente, dude. Gracias a ti, todo esto es posible. Y pues te traigo más armas nuevas, ¿verdad? Que sí, vamos a probar dos cosas del camino menos difícil. Este fusil te las traigo que está chulada. Pero primero, dude, quiero agradecerte a ti que le das like, ¿no? No manches, gracias, papá. Este, gracias por compartirlo, gracias por comentar, pero quiero agradecerle a cuatro personas en especial. Omar Contreras es fan bronce, don'ts, no manches, muchísimas gracias. Droga Urbana 21, don't, también es fan bronce y lleva 26 días, no manches, muchísimas gracias, papá. También está Igitsamora, preciosa, hermosa, chiquita, mamá, te amo, preciosa. Gracias, eres bien, por decirles, gracias, gracias, gracias. Y Leon tiene un año, un mes, siendo fan Oros. Son como que las estrellas de esta comunidad, en serio. Y pues se los tienen que agradecer en un video, ¿verdad? Que sí, los adoro, los adoro mucho. Pero también hay una persona a la que le tengo que dar un especial agradecimiento. Esa persona es una persona muy especial porque pues ha marcado la vida de muchas, muchas otras. ¡Órale! A quien le dedicamos esa baja, que es todo bonita. Esa también de una vez. ¡Uy, vámonos de ahí! ¡Oye! ¡Ay, cuidado con ese cabrón, porque viene atrás, viene atrás! Ahora vamos aquí, mira. ¡Oh! Hace para atrás, hace para atrás, ¿no? ¡Changos, mon! La persona a la que le quiero agradecer especialmente es a Yanet Guadalupe Contreras Rosas, alias La Mimosa. La Mimosa, te mando un abrazo a mí. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Ándale, perro! ¡No me esperaba a mí! Bueno, a ver. Oye, espero que no haya alguien allá. ¡Ándale! ¡Y lo maté, dude! Y viene por acá. ¡No manches! ¡Oh, gracias, dude! ¡Oye, está bien padre esta cosa, dudes! O sea, yo la traía nomás por The LoLs. Ya estamos en la madre. Y te voy a dar con este. ¡Ah, pero es que no puedo tener disparo voltaico! Míralo. Aquí, cuidado. ¡Uy, güey! ¡Me tiró y asustó! ¿Tú le diste y no le diste o no le diste y... Pues nomás no le diste. Aquí está. ¡Sepa la madre! Se me hace que está aquí, dude. ¡Aunque a él! Aquí está, míralo. Mira, ahí te va. ¡Eso, papá! Se lo hubiera aventado desde antes. No sabía que tenía que ir a esa cosa. Mira, aquí a quién le vamos a dar. Allá sale alguien, yo creo. ¡Ándale tú! ¡Oh, buenas! Gracias. Aquí van a salir. Muy bien. Ahora... ¡Oye, está bonito! Siento que hace mucho daño. ¿Quiero robarte el amo, puedo? ¿Ese amo es para mí? ¡Ay, esta cocha! ¡Pueso padre! Fíjense que está bueno. Es muy sólido. Nunca había sentido... Un fusil de rastreo que seas así de sólido. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Bueno, hoy vamos a estar probando dos armas diferentes, de las cuales me llama mucha la atención. El que estamos usando ahorita tiene dos ventajas. La primera es reducción dinámica de balanceo, que aumenta la precisión y la estabilidad al mantener presionado al gatillo. Y disparo voltaico. Recargar esta arma después de derrotar con un objetivo la sobrecarga durante un breve lapso, lo que ocasiona que electrice con el siguiente disparo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad que sí? Cuando disparas, haces la baja y recargas. Cuando haces daño al siguiente objetivo, se electriza. Hace de cuenta que le sale un debuff en donde... o sea, se le nota que se le sale un debuff y le empiezan a salir rayitos. Y cuando lo matas, este enemigo como que explota. Entonces, este te va a servir muchísimo en PVE. Este yo lo tengo en mi mecabro. Tengo un mecabro para PVE. Y está tan genial. La verdad me gustó mucho. Entonces, para limpiar así como que muchos enemigos en una área pequeña, está preciosa esta cochinada. Aparte, pues si tienes electrizado, te da muchas ventajas con tu invocatormentas y pues ya lo que le quieras poner. Y este dotcel que vamos a probar más adelante, tiene también reducción dinámica de balanceo. Pero tiene esta ventaja que se llama aprieta el gatillo. Otorga un periodo breve de mayor estabilidad y precisión al apretar el gatillo por primera. Este me gusta para PVP. Porque pues te va a estar tirando paro. Casi no nos ha faltado amo. Y eso es bueno. Ahí creen que salgan. ¡Holi! Se siente muy sólido. Aquí va a venir un güey. ¡Oh! Creo que salen por allá. ¡Andre! Oye, tiene un buen alcance. Aunque creo que fue más el daño del teammate que el mío, ¿no? Muy bien. Ese sí fue daño mío. Está buena esta cochila. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, chinga! ¡Oh, ok! ¡Sí! ¡Córrele! Mira, son cinco segundos de disparo voltaico. ¡Pedorro! Solo cinco segundos. Solo cinco segundos. Ahí está. ¡Ah! No sé si se electrificó, Dud. ¡Buena! Aquí va a salir alguien, mira. ¡Míralo, perro! ¡Ah! Oye, necesito el catalizador de esa cosa, Dud. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Ándele! ¿Tocés, toques? ¿Qué iban a salir, Dud? Es que tengo cuatro balitas. ¿Creen que valga la pena cuatro balitas? No, seis. ¡No! ¡No valía la pena! ¡Ah! Ya te vi, papá. ¿Qué te parece si... ¡Ándele, perro! Ahí van a salir alguien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! Quizá... ¡Qué! ¡Buena! Y... ¡Oh, no! Apenas quiero usar disparo voltaico y hacer algo con sus mamás. ¿Qué onda? Quizás aquí me barro, mira. A ver. ¡Órale! ¿Vienta eso? ¡Allá! Espérame, güey, espérame. ¡Changos! ¡No! Los códigos de clave serafil no me nos dieron. Bueno, ahora es momento de olvidarnos de la madre del disparo voltaico. Y tratar de ver cómo funciona este en particular. Este se me hace que está... Muy bueno. Este, fíjense que son las dos ventajas que tengo en el subfusil este del Rasputin. ¿Vieron los Game Awards? Yo pensé que iba a ganar God of War, maldita sea. La decepción. La traición, a mí. Ay, soy penoso. Ya, vámonos, vámonos. Me da pena. Tiene un diseño muy peculiar. Eso sí les puedo decir. Se me hace un poquito extraño cómo se ve. No se me hace muy bonito que digan. Tiene mucha cochila. ¡Pobre cosita fea! Ahí van a empezar a salir nuevos. A las tres. Dos. Tripas. Y ahí van. Eso, porque no son tercos y se van a quedar ahí. Ok, mira. ¿Qué es esto? Míndele, güey. ¿Dónde se fue? Allá. Oh, se quedó en el aire que han... Aquí no sé si vayan a salir. Creo que sí, mira. Vamos a poner esto aquí. Ya viene, ya viene. Muy cerca. Ok. Ahora... No sé qué diferente tenga, fíjense. Pero... Está bien. No, así se me hace muy estable. Mucho más estable. Mira, igual ya no salen aquí. ¡Ándele, perro! Ok. ¿Creen que salgan allá? Yo digo que sí. Vamos a agarrar al heavy. Ay, traigo este dolor de... Bueno, a ver, vamos a ir... Yo digo que por aquí. ¡Oh! ¿En serio no le di? Ok. Ahí sí le di. ¡Oh, manchas! Está bien raro. Esto no va a salir por aquí. Mira, ahí vamos a darle. ¡Buena! Oye, en serio le di, eh. Bueno, aquí salen. Ay, me atoré. ¡No! ¡Changos! Bueno, se murió. ¡Oye! Nos estamos acostumbrando a esto. Y está muy bueno. Dulce, está sólido. Muy, muy sólido. No, cuidado. Es que te quedas ahí arriba donde es... Mortal. Por eso no me gustó esa cosa desde el aire. Y por eso les digo que necesita otro tipo de loadout. Ok. A ver, creo que van a salir por acá. No. Ahora por acá, mira. ¿Qué pasó, amiguito? ¿No venías con Heavy, la chingada? No, cuidado. Porque todavía se atraigan. Muy bien. No me va a salir ese güey. Oye, tiene muy buen alcance. Oh, este vato. ¿Dónde viene? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Viene allá arriba. Ya te tenía en la mira, papá. Mi superdemonio. No sé, quiero salir a este güey. ¡Yey! ¡Un bebé! ¡Que se muera, que se muera buena! ¡Era mi perro! Vamos a... Aquí en medio. Y va corriendo con su escopeta. No, bueno. Gracias por el amor. Y vamos para aquí. ¡Era mi perro! ¡Era mi perro! ¡Era mi perro! ¡Era mi perro! ¡No, no, no! ¡No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan! ¡Híjole! Es que ya están todos aquí, ya mamón. Vamos para allá. ¡Oh! ¿En serio no le puedo dar? Bueno, a ver. Vamos a C. Vamos a aventar la granada en C. ¡Toma! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Y G. ¡Ut! Ok, cuidado. ¡No! Estúpida de escopetera. Te digo que cagan todo, míralo. Y se mueren. Cagan todo y se mueren. ¿Dónde estás? ¡Oye! ¡Pasito para atrás, chiii! ¡Déle güey! ¡Este también, perro! ¡Changos, manos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Bueno, mira. Miren un catalizador. ¡No manches! ¿A poco está saliendo aquí? Me está gustando muchísimo más con aprieta el gatillo y reducción dinámica. ¿Qué? Con disparo voltaico. Disparo voltaico sí me hace más para PVE. Pero no quita que está mucho muy buena esta madre. Entonces, yo creo que depende para qué lo vayas a usar. ¡Órale! ¡Allá! Ok, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Órale! Ahí vamos a aventar el sombrador. Aquí le damos a alguien, mira. ¡Ajá doble! ¡Ajá doble! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ay! ¡Que no me va a dar esa madre! Es que vienen aquí atrás todavía. ¡No! ¡Ven rápido! ¡Ven! ¡Hijo de tu madre! ¡Mátalo! ¡Eso! Bueno, a ver. Ahí sale este güey. ¡Oh! ¡Órale! Cuidado, papus. Que ahí vienen todos. ¡Mi perro! ¿Qué te dais? ¿Qué le traes? Por ahí. Muy bien. Muy bien. Aquí ahora sí les vamos a atacar. Muy bien. Ahora para allá. Es que sí salen por acá atrás. Mejor me voy para acá. Muy bien. Cuidado, cuidado atrás. Es que la bolita esa. Mira el daño que me hizo. ¡Ajá! ¡Se mamó! Es considerable. Ahí sale alguien. Mira. ¡Oye! ¡No lo puedo creer! Ok, mira. Aquí podemos hacer esto. Y darle a la madre a quien salga aquí. Ok. Luego acá. Ok. ¡Oh! ¡Me aventó para acá! ¡Me aventó! ¡Cuidado! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Qué bueno que me fui de ahí, güey! ¿Qué onda? Ahora. Allá salen, mirados. Allá. ¡No! ¡Órale! No sé cómo salte de ahí, pero pues bueno. Ahí sale todavía. No. Vamos por... Por ahí sí sale, míralo. Hasta para adelante, papá. ¡Muere! 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 Y me largo de aquí. Y me largo de aquí. ¡Oh! ¡Muy bien! Sí, van a salir por aquí. Tú me caes más mal. ¡Pinche! Necesita no le di... ¡No manchas! Puse más para atrás porque tiene una escopetía. ¡Oh! ¡Cuidado! Está arriba todavía. No sé. Aquí sigue. Está aquí sigue. No sé. Muy bien. Cuidado. ¡Muy bien! Muy buena. Dame el amo, por favor. Gracias. A ver. Aquí van a salir. Aquí van a salir. Muy bien. Ahora. Mira. ¿Y por qué no? ¡Ay! Estoy esperando todavía disparo voltaico. ¿Qué onda? Muy bien. A ver. Ahora. Allá salen, ¿no? Ahí. Ahí sale alguien. Ahí. ¡Oh! Dudes. No lo puedo creer. Aquí están todavía. Y por eso tenemos escuadra. Baja doble. ¡Diez segundos! ¡No! Changa. Vamos. Nada más. ¡Oh! ¡Dudes! Está increíble esta cosa. No me la puedo creer que sea tan buen en serio. Ahora sí. Vamos al enclave. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos al enclave a ver qué ventajas le podemos poner. Y luego le damos. ¡Papú! No sé si le pondría en extra estabilidad. Aquí. O si alcance está muy bien. Porque, bueno, alcance aquí le puedes poner alcance, pero aquí le puedes poner estabilidad. Y aquí no le puedes poner alcance. ¿Qué se llama camino menos difícil, Dudes? Vamos a... ¡Ah! Pero no puedo checar las ventajas. ¡Me cae! ¡Eso! Se me hizo muy confiable. Se me hizo una cosa que podría utilizar de arma primaria. O sea, es muy efectiva. Y no te va a faltar amo. Bueno, de vez en cuando te va a faltar amo, ¿no? Un PvE, no, Dudes. Está muy bueno. Pero un PvP, pues, es algo complicado porque es de munición especial, ¿no? Pero es muy efectiva. Y creo que tiene un rango más aceptable para tu disparo crítico. O sea, como que la bolita es más grande y tiendes a dar más tiros a la cabeza. No sé si me explica. Entonces, pues, creo que ya depende de ti cuál es el arma que quieras sacar. ¿Verdad? Este de aprieta el gatillo Stadots. ¡Precioso! ¡Precioso! Y bueno, papus. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Yo, la verdad, es que disfruté muchísimo hacer el video ahorita. Está bien genial el arma. Me divertí muchísimo. Y, pues, no me queda nada más que decirte que, pues, espero que tengas un excelente día. Que espero que todo te salga bien. Y que también espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Gracias, papu. En serio. Muchas gracias. Que eres el mejor. Te llevo en mi corazón. Oh sí, oh Dios. Oh, oh. Te llevo en mi corazón. Te llevo en mi corazón. Te llevo en mi corazón.